Muy bien amigos, nos encontramos con más de esta grande serie y es que se está colocando más y más interesante. De momento nuestro protagonista se ha enterado exactamente de la situación actual que debería tener Restoration. Sin duda alguna la organización está por caer y el Duque 1, por supuesto, tiene una alternativa para poder solventar esta situación y es tomar como, por así decirlo, como esposa para Hiroaki a la princesa Charlotte. Así que esto va a estar bastante interesante ya que sabemos que la princesa Charlotte evidentemente tiene sentimientos hacia nuestro protagonista y se negaría a eso. Por otro lado, ahora tienen la prisa de notificar que ellas están a salvo, es decir, que la princesa Flora y Cristina están a salvo, por lo cual necesitan ir rápidamente a una de las ciudades más cercanas para poder hacer correr la información. Si bien es cierto esto también es bueno, también es malo en el aspecto de que Raze seguramente descubrirá sus localizaciones, lo cual colocará en marcha muchos engranajes que sin duda alguna traerán más peligros hacia nuestro protagonista. ¿Qué será lo que sucederá? Lo iremos descubriendo a medida que avancemos en esta parte de la trama, pero de momento nuestro héroe está a un paso de contarle a la princesa todos los acontecimientos posteriores a lo que fue esa huida que tuvo del reino de Peltran después del incidente que hubo con la caída de Flora en el precipicio. Así que vamos a dar inicio a este resumen, espero lo disfruten. Volumen 15 Capítulo 3 El futuro desde aquí, parte 3 Primero, hay algo que necesito explicar de antemano. Estoy seguro de que ya tienen una idea, pero la magia que uso no es exactamente magia. Decidió hablar de las artes espirituales primero. Esconder la existencia de estas y dar explicaciones vagas causaría muchos más problemas de los necesarios. Solo causaría sospecha de esconderlos, por lo que sería mejor revelarlo bajo un acuerdo de confidencialidad. Ryo levantó su mano derecha y formó una burbuja de agua en su mano. Cristina y Flora se congelaron. Como dijo Ryo, tenían la sensación de que la técnica que usaban no era magia, pero igual era sorprendente escucharlo directamente. Esto se llama artes espirituales, una técnica capaz de crear fenómenos diferente de la hechicería. A diferencia de la magia, la cual genera la fórmula del hechizo en el cuerpo para ser utilizada, no requiere de un encantamiento verbal. Y el fenómeno creado puede variar enormemente dependiendo de la habilidad del conjurador. También toma mucho más tiempo de aprender que la magia, lastimosamente. Junto con su explicación verbal, Ryo empezó a mover la burbuja en su mano de una manera que la magia no podía recrear. Lanzó la burbuja de varios centímetros de radio como una pelota, transformándola en la forma de un perro y luego en la de un gato. ¡Increíble! ¡Qué lindo! En contraste a la sorpresa de Cristina por la libertad de control de las artes espirituales, los ojos de Flora se encontraban brillando de emoción por la burbuja hecha perro y gato. También puedo hacer cosas como esta. Ryo colocó el gato de agua en la mesa y lo hizo caminar hacia Flora. ¡Ah, adorable! ¿Puedo tocarlo? Flora se emocionó aún más. Extendió su mano tímidamente, observando a Ryo. ¡Seguro, adelante! Ryo controlo el gato de agua remotamente, haciéndolo subir a la mano de Flora. ¡Guau, está frío! La mano de Flora tembló levemente. La textura del gato era igual que la del agua, pero sus movimientos eran tan reales que Flora ladeó su cabeza curiosamente. ¿Este gato tiene voluntad propia? Cristina preguntó, examinándolo de cerca. ¡No, solo lo estoy controlando! ¿Debería moverlo hacia su mano, princesa Cristina? Ryo hizo que el gato salte de la mano de Flora, camine sobre la mesa y entonces que salte a la mano de Cristina. ¡Guau, realmente está frío! Aunque se vea bastante vivo. Cristina parpadeó, observando al pequeño gato de agua. El gato entonces saltó de nuevo a la mesa y camino hacia Ryo, antes de desaparecer sin dejar rastro. ¡Era tan lindo! Flora murmuró decepcionada. Cristina aclaró su garganta para recordarle a su hermana del momento y lugar. ¡Flora! ¡Sé cierto! Flora asintió. ¡Si desea, puedo hacerlo de nuevo una vez termine de explicar las cosas! Ryo sonrió. Los ojos de Flora brillaron nuevamente. Cristina suspiró y entonces empezó nuevamente. Artes espirituales aún utiliza esencia mágica como la magia, ¿verdad? Hasta donde sé, no es usada en absoluto en la región estral. Respecto a su primera pregunta, está en lo correcto. Respecto a su uso, la técnica se volvió obsoleta luego de que el uso de la hechicería y magia se popularizara durante la guerra divina. ¿Por qué se volvió obsoleta? Como mencione, las artes espirituales requieren mucho más tiempo de aprender que la magia. Un novato podría aprender magia en un mes si tienen la esencia mágica para ello, ¿verdad? Siempre y cuando tengan éxito en grabar la fórmula en su cuerpo, pueden activarla incluso con un control imperfecto sobre su esencia. Cierto. Mientras tanto, en orden de aprender artes espirituales a un nivel práctico, la persona promedio debe entrenar por varios años. Aunque este periodo puede variar dependiendo del talento. Toma tanto. Los ojos de Cristina se abrieron de sorpresa. La magia es una técnica que altera los fenómenos del mundo, pero está al tanto de que la mayor parte de este proceso lo maneja la fórmula mágica, ¿verdad? Río dijo. ¿Era un tema que aprendieron en la academia real? Sí, Cristina contestó inmediatamente. En las artes espirituales, el conjurador es quien debe manejar la alteración en el mundo, en vez de la fórmula. El entrenamiento para ello es lo que toma varios años. La otra razón por la que se volvió obsoleta sería debido a que los comandantes de las armadas en ese entonces querían unificar sus tropas al hacerlas usar la misma magia, supongo. Ya veo. También, aunque no necesita prestarle mucha atención a esta parte, una vez que se graba una fórmula mágica en el cuerpo, la persona se vuelve incapaz de usar artes espirituales. La razón del por qué yo era incapaz de usar magia en la academia era debido a que ya era capaz de usar artes espirituales en ese entonces. La verdadera razón del por qué Río era incapaz de usar magia era debido a que tenía un contrato con un espíritu en ese entonces, pero explicar acerca de Aysia y los espíritus era un poco complicado, por lo que lo omitió por ahora. Así que era por eso. Cristina y Flora estaban muy sorprendidas. Explique primero las artes espirituales porque parecía necesario para poder hablar acerca de todo lo demás, pero me he desviado mucho del tema. Regresemos a lo que sucedió luego de que cayera del barranco en la academia real, dijo, regresando al tema. Luego de caer del barranco, use artes espirituales para aterrizar en el suelo. Inmediatamente subí después de eso, pero todos estaban discutiendo acerca de quién había empujado a la princesa Flora, así que... Río explicó la verdad que Cristina y Flora no sabían. Ya que les hablo de las artes espirituales, no necesitaba entrar en detalles de cómo sobrevivió la caída al barranco. Así que estabas allí en ese entonces. Cristina frunció el ceño, recordando la conversación que tuvo lugar en ese entonces. Sí. Fui incapaz de mostrarme, así que solo observé la discusión detrás de un árbol. Fue el hijo del duque Euguno quien dijo que yo lo empuje, causando que la princesa Flora caiga por el barranco. En vez de parecer enojado, Río tenía una sonrisa cansada en su rostro. Me disculpo por la situación. Yo yo también me disculpo. Cristina y Flora hablaron con rostros pálidos. Río agitó su cabeza. No, la princesa Flora fue una víctima del incidente y la princesa Cristina no fue quien me acusó falsamente. No hay necesidad de que se disculpen. Pero, no vio con sus ojos quien empujó a la princesa Flora, ¿verdad? Y recuerdo a la princesa Flora tratando de defenderme. Así que no se preocupen por ello, Río dijo, evitando que Cristina siguiera objetando. ¿Sabes quién empujó a Flora del barranco, Siramacaba? Cristina preguntó, buscando la verdad. Lo sé, pero no tiene sentido el preguntar eso ahora. No hay garantía de lo que diga sea la verdad y no hay manera de obtener evidencia objetiva. Incluso así, como lo dije ayer, creeré tus palabras. En ese entonces, Stuart Yogono dijo que perdiste la cabeza por el miedo a la emboscada y lo empujaste cuando estaba herido. Pero puedo creer que un guerrero como tú pierda los estribos por una emboscada como esa, Cristina dijo inmediatamente. No había ni una pizca de duda en sus palabras. En ese caso, puede tomar lo que diré desde la perspectiva de un testigo. ¿Recuerda cómo los monstruos arrojaron lanzas de madera desde el bosque y lastimaron a algunos de nuestro escuadrón? Fue una emboscada bastante repentina, así que la situación se volvió un caos inmediatamente. Como resultado, la atención de todos se tornó hacia los atacantes y nadie fue testigo del momento en que Flora fue tirada del barranco. Esto significaba que Río fue el único en ver las cosas apropiadamente, por lo que añadió contexto a su explicación. Sí. Stewart fue lastimado durante ese ataque. Cuando fue herido por la lanza, empezó a gritar por alguien para que se la sacara y creó un alboroto en pánico. Espera, ¿significa eso que fue él quien empujó a Flora por el barranco? La expresión de Cristina se oscureció. Es verdad que él fue empujado primero, causando que la princesa Flora se vea envuelta en el proceso. La única diferencia en mi testimonio es que no fui yo quien empujó al hijo del duque Euguno, sino otro estudiante a quien le estaba pidiendo ayuda. Y así, cuando el hijo del duque Euguno fue empujado, se estrelló con la princesa Flora, causando que cayera. El estudiante que empujó a Stewart debió saber que él era el culpable, pero ¿estaba Stewart al tanto que fue ese estudiante quien lo empujó? La voz de Cristina tembló de furia. Seguramente. ¿Lo sabía y aún así decidió echarte la culpa a ti en vez de a ese estudiante? Si realmente estaba al tanto, entonces ese sería el caso. Realmente no puedo disculparme lo suficiente, Cristina dijo, su rostro lleno de vergüenza. No estaba solo enojada con los chicos que trataron de culpar a Río, sino también con ella mismo por observar en silencio todo lo sucedido. Como dije, no necesita sentirse responsable por el crimen del cual me acusaron. Pude haber desaparecido con una falsa acusación a mi nombre, pero planeaba dejar el reino Beltrún luego de graduarme de la academia de todos modos. Eso simplemente adelanto mi salida del reino, Río dijo casualmente, explicando cómo no había necesidad de que esto les afecte. Pero si hubiera sido falsamente acusado, no tendrías que usar un alias para nombrarte a ti mismo, Cristina dijo, señalando la inconveniencia que Río sufría presentemente. Eso puede ser verdad, pero si actuar como una persona diferente es suficiente para evitar involucrarme con las personas que me acusaron de un crimen, entonces estoy feliz de hacerlo, la voz de Río permaneció simple y constante mientras hablaba. Ves esto de manera muy filosófica, tienes más que suficiente razón para odiarlos, al reino Beltrún y a nosotras dos. Ayer, dijiste que las cosas que el reino Beltrún y yo hicimos no eran razón suficiente como para no salvarnos, pero no puedo creerlo. No hay manera de que te sientas tan indiferente después de sufrir tanto. ¿Me equivoco? Cristina preguntó firmemente, su refinado rostro torcido en dolor. Supongo que sería una mentira decir que no sentí nada, no tengo intenciones de tomar represalias, pero para bien o para mal, ya no soy capaz de confiar en la nobleza de Beltrún, Río dijo, frunciendo el ceño. No es algo que pueda arreglarse solo con desconfianza. Es algo que debería odiarse. Deberías estar enojado. Así que por favor actúa más enojado conmigo, Cristina implico amargamente. Como alguien que finalmente sació su deseo de venganza contra alguien, sé lo cansado que es odiar a alguien y estar constantemente enojado. Acercarme a alguien que odio estaría fuera de cuestión cuando puedo vivir mi vida olvidándolo. Por lo que preferiría distanciarme sin tener contacto alguno. Guardaré mi furia para las cosas que no puedo perdonar u olvidar. Río dijo con una pequeña sonrisa. Solo él sabía el peso de sus palabras, ya que había cumplido su venganza. Tú, realmente eres muy indiferente. Cristina apartó sus ojos de Río como si él fuera muy brillante para verlo. Murmuro con la cabeza baja, su voz bastante callada. La completa falta de malicia de Río la dejo en shock y un poco decepcionada. Eso no es verdad. Muchas de las memorias que tengo de Beltrún las puedo olvidar con el pasar del tiempo, pero hay cosas que absolutamente no puedo perdonar. Río incrementó la fuerza de su tono a propósito. Recordó como el duque Euguno había criado a Latifa como una esclava. ¿Qué? ¿Qué pasó en nuestro reino? Involucra a otra persona, así que... Así que no era algo que debería revelar. ¿Tiene que ver con la profesora Celia? Cristina preguntó. No involucra a Celia, así que por favor ya no pregunte más. Si tengo la oportunidad de decirle en el futuro, lo haré entonces, Río dijo, agitando su cabeza lentamente. Entiendo. Cristina sintió, intercambiando miradas con Flora. No hemos salido un poco de tema, pero eso es básicamente porque no deberían sentirse responsables acerca de lo que me pasó en Beltrún. Pero, aún así no podemos permitir eso, Cristina protestó con gran dificultad. ¿Por qué no? Aunque no sientas odio por mí, aún así te hice algo terrible. Yo igual. Te causé muchos problemas. Cristina y Flora objetaron las palabras de Río. Realmente no sé de lo que están hablando, princesa Cristina, ¿acaso se refiere al incidente de la bofetada? Sé como dije, esa bofetada fue... No, la bofetada es parte de eso. Cristina se sonrojó un poco, su espíritu disminuyendo. Tenía mal temperamento en ese entonces, es posible que la haya asustado al mirarla mal. También toqué a la princesa con mis sucias manos, Río dijo en broma. No eras sucio. No eras para nada sucio. Cristina interrumpió firmemente. Cristina. Flora vio a su hermana en sorpresa. Cristina no levantaba la voz a menudo. Yo era la sucia, yo. Tú solo tenías intenciones puras, salvando a Flora como lo hiciste, pero yo te dije todas esas cosas horribles en los barrios bajos. Yo era mucho más sucia que tú. Cristina confesó sus pecados desde sus hermosos labios. La situación era como era. Lo estás haciendo de nuevo. Tratando de perdonarla. Para Cristina, eso era brutalmente doloroso, pero este podría ser su castigo. Río la perdono, pero ella no puede perdonarse. Y probablemente jamás lo haría. ¿Me dejarías agradecerte y disculparme? Aunque no vuelvas a tener contacto conmigo como Río, deseo expresar mi arrepentimiento interactuando contigo como Haruto. Ahora que sabía que Haruto era Río, una disculpa era absolutamente necesaria. Aparte de eso, estaría endeudada con Río por el resto de su vida. Deseaba pagar esa deuda sin importar qué. Ya he recibido palabras de agradecimiento y disculpas de usted. Río dijo con un rostro de dolor. Señor, solo decirlo no es suficiente. Esta es una cuestión de sinceridad. Aparte de expresar mi gratitud por todos los favores que nos has hecho, me disculpo por todas las cosas malas que te ocurrieron en el pasado. No es algo que pueda ser perdonado ahora, pero permíteme jurar que tu buena voluntad jamás será regresada con malevolencia otra vez. Cristina bajó su cabeza hacia Río. Muchas gracias. Y lo siento mucho. Es debido a mí que te volviste un criminal buscado. No te he causado más que problemas. Flora bajó su cabeza como su hermana. Entiendo. Las perdono, así que no hay necesidad de llegar tan lejos. Y si les dijera esto, tenía un motivo escondido por el que la salve, Río dijo, un poco nervioso por las dos princesas bajando la cabeza ante él. ¿Un motivo escondido? Cristina la deó la cabeza. La estabilidad del desterashen significa la garantía de la seguridad y comodidad de Celia. Es por eso que quiero enviarlas de vuelta a la organización. Esa fue mi intención al protegerlas. Así que no había necesidad de sentirse endeudada o preocupada por ello, Río dijo más o menos sin palabras. En ese caso, estamos sinceramente agradecidas por la amabilidad de la profesora Celia y tu generosidad, Cristina dijo con una pizca de culpa en su sonrisa, bajando la cabeza una vez más. Muy bien amigos, hasta aquí llego a este interesante capítulo número 3. Una lluvia de disculpas por parte de las princesas, pero sin duda alguna ha sido algo que debía hacerse para que pudieran limar asperezas y por fin poder llevarse mucho mejor. Especialmente por parte de las princesas que sin duda alguna se sienten en deuda, una deuda inmensa con nuestro protagonista. Ahora vamos con la continuación. No dejen de estar pendiente de la playlist y espero estén disfrutando de estos videos. Y de ser así, apóyanos con ese like y ese comentario.